Baja lights, what you didn't know Left, es que no vimos, no sé si hablamos o discutimos Acordamos en distintos caminos, pero nací, íbamos en amigos Pero a pesar de todo, que sea como tú te deseo bien Pero que te ande enamorando, dile que le voy a dar problema Si te veo bien Dile que tú eres un loco, que nunca te olvidar, que por ti da la vida Dile que yo soy de la calle, que no puedo besar Le voy a dar problema Dile que no soy trans, que soy un tipo celoso Celoso Dile que tú he enamorado, me he colocado, que por ti hasta amando Baja lights, many bands, dile Baby Dile que tú eres mía na' ma' Y que por ti como veinte, pero ni a ma' Más que yo te quiera ver feliz Si me has ganado Nunca lo será Lástima vez yo juré no molestarte más, pero no aguante Sentí presión en los panas cuando dijeron que te dieron junto a él Pero a pesar de todo lo que sea como que te deseo Pero el que te ha de enamorar lo despeguele No hay problema, sin tenerlo Dile que tu ex es un loco que nunca te olvida Dile que yo soy de la calle, que no puedo estar Le voy a dar problema, cuéntale Dile que no soy falsa, que soy un tipo celoso, celoso Cuéntale, que tu he enamorado, que te he involucrado Que por ti hasta mato Tú me conoces, sabes como me pongo Y si te documento no respondo Evítame un caso, sabes que por ti fracaso Es que no te puedo ver entre sus brazos Tú me conoces, sabes como me pongo Y si te documento no respondo Evítame un caso, sabes que por ti fracaso Es que no te puedo ver Dile que tu ex es un loco que nunca te olvida Que por ti va la vida Dile que yo soy de la calle, que no puedo estar Le voy a dar problema, cuéntale Dile que no soy falsa, que soy un tipo celoso, celoso Me he enamorado, que te he involucrado Que por ti hasta mato Por ti hasta mato ¡Gracias!